Noticias de Venezuela. Señores, acaba de ocurrir algo muy importante y es que el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado una fuerte preocupación con el caso de los robos que se han estado denunciando últimamente. Y Diosdado Cabello salió a hacer una amenaza, pero aparentemente se está olvidando de los saqueos que han cometido lo que están en la cúpula del chavismo y está hablando, haciendo una advertencia en contra de los usurpadores vinculados al robo de activos en el país. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro como que se pusieron a mirar para los lados y se han desenfocado de una fuerte realidad que se está viviendo en Venezuela. ¡Gracias por ver el video! Diosdado Cabello ha hecho un llamado a quienes están robando los activos. Ya se estaría refiriendo al oro en Inglaterra, el asunto consigo y Estados Unidos, pero se ha desviado de un tema muy importante que tiene que ver con el Aysami, el ministro del petróleo, y la corrupción chavista en PDVSA. Maduro es fácilmente derrotable cuando la oposición está unida, hemos sido muy exitosos, dijo Juan Guaidó. Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. El primer vicepresidente del PSU de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que la reciente aprobada ley para la protección de activos a través de la Asamblea Nacional, electa en el año 2020 y controlada por el chavismo, podrá actuar contra los bienes de todos aquellos funcionarios de la oposición que provocaron la pérdida de recursos del país en el exterior. En concreto, Cabello aseguró que uno de los artículos de la ley plantea consecuencias penales para quienes hayan usurpado funciones en referencia a la hecha presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la actual presidenta de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Dinora Figuera. Si desde mis acciones he permitido que Venezuela y nuestro pueblo pierda algún recurso, pierda algún bien del Estado o sus empresas, el Estado pueda actuar sobre los bienes de esa persona, explicó el funcionario del Estado Cabello últimamente ha estado enfocado en leyes que le van a beneficiar el bolsillo al régimen. Guaidó dice que realizará una gira por Europa para promover que no se normalice la dictadura y para que haya condiciones en las próximas elecciones. Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, siempre vivió en Caracas y actualmente se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos debido a las amenazas en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro y que regresar a su país en estos momentos correría un riesgo de ser detenido, ser apresado. En entrevista con el heraldo de México, Guaidó dijo que la persecución y las amenazas que recientemente se dieron no son de ahorita. Esto viene de tiempo atrás por la situación compleja que hay en mi país y estoy buscando protección de la dictadura. El líder opositor dijo que su gira por Europa es para buscar que no se normalice la dictadura. Otro punto muy importante, una elección libre para que Maduro las acepte, se llegue a un acuerdo y tengamos unas elecciones libres. Y lo siguiente es cómo proteger a los que están luchando en Venezuela. Creo que no se debe normalizar a la dictadura como algunos lo han hecho en este caso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la ha normalizado. Esto desde hace tiempo, fijando su postura del lado de la dictadura, resaltó. Guaidó que el pasado 24 de abril entró a Colombia de una manera irregular y que al que le ordenaron salir de inmediato pensaba asistir a la cumbre donde se llevaría a cabo un acercamiento entre el gobierno y la oposición de Venezuela organizada por el presidente colombiano Gustavo Petro. El político opositor enfatizó que creo que hay una vinculación directa Petro y Maduro que debe tener muchos años, porque cuando el mandatario colombiano llega a Venezuela, se reúne de inmediato con Maduro. Y en su agenda no hay espacio para los presos políticos, los desplazados de manera ilegal, los familiares de víctimas y de violación a los derechos humanos. Refirió Juan Guaidó, el expresidente interino de Venezuela, habló de cuál es su futuro político, buscar regresar de manera segura a Venezuela. El futuro político debe de estar de acuerdo a las causas, a la sociedad. Aquí son dos cosas. La primera, tener una plataforma comunitaria donde se vean los partidos políticos, las reglas del juego para ir por las primarias en 22 de octubre. Reconocer que es necesaria la unidad para enfrentar la elección de 2024. Vamos a necesitar el respaldo de la comunidad internacional para que Maduro respete el resultado, la agenda tener unidad sin duda, porque esto ha sido muy representativo. Maduro es fácilmente derrotable, pero el gran problema que tenemos en Venezuela es que no hay un sistema que sea válido. Pero él prefirió matar, asesinar y torturar. El problema es que no hay garantía de derecho al voto a la libre prensa y la oposición si se ve dispersa. Pero cuando hemos Estados Unidos hemos sido exitosos y no ha sido por falta de unidad que Maduro siga ahí. Es porque él es un dictador. Por eso está ahí, destacó. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te chequen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.